Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza Se cansa, se cansa, mascheri, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gustan vigente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, esto es tropado y blan ¿Y dónde está mi gente? Me falta mucho en la tecla ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah ¡Un, dos, tres, ahí luego! ¡Un, dos, tres, ahí luego! ¡Un, dos, tres, ahí luego! No les bajamos, ¡un, dos, tres, ahí luego! Sí